¡Re fiesta! Pero ven, tenemos un chismesito muy chévere, nuestro amiguito Rafa Podeda y su programa Testigo Directo. Ay, a mí me fascina, Carlitos. La verdad, muchas veces no lo puedo ver, pero es muy fácil porque yo me conecté a un canal en YouTube que tienen y busco los capítulos que tienen porque me encantan los temas que tratan. Muy chévere. ¿Ya sabes cuánto tiempo llevan al aire? Uy, ¿cómo? ¿Y cuántos años? ¿Bastantes? ¿Eh? Sí, claro. Es que Jorge nos cuente y nos saque de saludar. Jorge, uno, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasó? ¿Correcto? Sí, señor, ¿cómo les parece que un chismoso cercano al programa Testigo Directo nos llamó para contarnos que los realizadores de este programa están que saltan en una patica de la dicha? El chisme es que por estos días están de aniversario, más exactamente, cinco años de estar al aire. Y es que la felicidad, además, es porque en ese tiempo han sido emitidos por el Canal 1, por el Canal Caracol Internacional, por Telecafé, por el Canal Tro, y además, algunos reportajes por el canal aliado Telemundo Miami, donde con honor se ha logrado ganar dos premios Emmy. Hágame el favor. Con uno que se llamaba Cachorros del Crimen y otro con burritos escolares. Pero hay más. También nos chismosearon que su director, Rafael Poveda, ya está listando viajecitos para Miami. Y todo porque está negociando el programa para un canal gringo. A Rafa y a sus secuaces, ¡felicitaciones! Se lo merecen. ¿Cinco años? No pasa el tiempo, es rápido, ¿no? De verdad. Van detrás de nosotros, del Minuto de Dios y de Sábado Felices. Y ahí van muy bien, es que ya con esos dos premios, ya habiendo cumplido cinco años y con esta negociación que está haciendo con el Canal Gringo, por Dios, o sea, pinta, pero muy bien debe estar saltando en una pata, Rafa Poveda. Ha hecho unos reportajes bien complicaditos, ¿no? Sí, es que tratan temas bien interesantes, es en serio. Y sobre todo, ¿sabes? Que yo siento que afuera a la gente le gusta mucho como esos temas bien polémicos. Sí, es un alrojo vivo colombiano. Sí, exactamente. Tú no lo pudiste decir mejor. Ah, bueno, qué chico, muchas gracias. Excelente. Si no, si no es, alrojo vivo con María Celeste. Si no, con Rafa Poveda. Así es, pero bueno. A las 7.9 Centro.